¡Mamá! ¡Kemal! ¿Dónde están? ¿Hola? Hijo, buenos días. Buenos días. Te fuiste temprano. Sí, no te desperté para no molestarte. Verad, ¿Kemal está ahí? No, también se fue. Ay, pobre, mi pobre hijo. No creo que sepa lo que tiene que hacer. Sí, claro. Es feliz. Ay, hijo. Pero, ¿cuál felicidad? ¡Ah! Ahora recuerdo que te fuiste antes de que llegara la señora Sure a la casa. Handan está embarazada. ¿Embarazada? Increíble. Pero ahora van a tener que terminar. Verad, ¿estás ahí? Así es. Aquí estoy. ¿Y ahora? Escucha. El señor ya se enteró de todo. Irá en cualquier momento. Haz que Kemal lo sepa. Está bien, de acuerdo. No te preocupes. Verad. La amistad y la hermandad son ante todo. ¿De acuerdo? Lo sé, madre. Que alá me maldiga. No digas eso, te lo ruego. Bajar, te amo mucho. Lo sabes, ¿verdad? ¿Me crees? ¿Qué sucederá con Handan? Con todo esto del embarazo. Fue antes de que te conociera. Ni siquiera la toqué después de que apareciste en mi vida. Lo sé, pero ¿de qué sirve? ¿Cómo? Yo, yo no pude dormir buscando soluciones. Una en la que nadie salga herido. Una solución donde no dejas a un bebé sin padre. Y no la encontré. Kemal, no pude pensar en algo. Ya llegamos. Bajar. No lo hagas. Estamos donde todo empezó. No quisiera hacerlo tampoco. No, por favor. Todo comenzó en este lugar. Y ahora todo. No lo soporto. Kemal, ¿crees que yo puedo soportarlo? Pero tú y yo nos amamos. ¿Ah? Debe haber una solución. Estoy seguro. Hay un bebé, ¿cierto? Un inocente, libre de pecado, y él no sufrirá ni por nosotros, ni por Handan. No lo soporto. No lo soporto. No lo soporto. No lo soporto. Consérvalos, por favor. No me voy a rendir, Baja. ¿Qué más? Cumpliré lo que no. Serás la única mujer que amaré hasta el día que muera. ¿Qué más? ¿Dónde está Kemal? Aquí no está. Mire, ya sé que se comprometieron. Tienen mucha prisa, ¿verdad? Pero es en vano. No les voy a dar ni un centavo. No estoy de humor para soportar sus groserías, señor Osman Kozan. El mundo entero debe pertenecerles, pero esta casa es mía. ¿Y sabe qué? No quiero ni siquiera verlo en mi hogar. Les voy a hacer pagar sus insolencias. Kemal volverá a donde pertenece. Creo que no se ha dado cuenta que nosotros no estamos reteniendo a su hijo en esta casa. Ni siquiera me escucha. ¿Qué clase de persona es usted? Su prometida está embarazada. Eso ya lo sé. ¿Por qué no hace algo si lo sabe? Y me habla de ser humano. ¿Qué clase de...? Ya es hora. Nos vamos. Espera, papá. Kemal, tienes responsabilidades. Tendrás un hijo. Ya lo sé, padre. ¿Cuántas veces más lo van a decir? Estudié de suerte, ¿verdad? Mírame. Debes hablarme correctamente enfrente de esta gente. Cuida tus palabras, padre. Bajar es la mujer que amo y la señora Seppi es como una madre. No las llames así. Lo sé, lo sé. Siempre las mismas palabras, todo el mismo juego. Dejas de hablar así o... Bien, papá. Ya que lo sabes, sube al auto. Ahora voy. Escúchame, Kemal. Papá, creo que no me escuchaste. Dije que ahora voy. Ganaste. Dame un momento, por favor. Disculpe a mi padre. No tienes que hacerlo. Esto es culpa de tu padre, no tuya. Hasta pronto, señora Seppi. Cuídate, hijo. Bajar. Siempre te voy a... Yo solo a ti te amo. Te amaré por siempre. Te amaré por siempre. Que aquí te amo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.